Hay muchas cosas, Señor, que quiero contar Yo no sé qué está pasando con mi vida Ya no puedo llorar, ya no puedo ni ayudar Amado, Señor, de tu presencia Hay muchas cosas, Señor, que quiero contar Yo no sé qué está pasando con mi vida Ya no puedo llorar, ya no puedo ni ayudar No sé si tú, Señor, de tu presencia Hay muchas cosas, Señor, que quiero contar Yo no sé qué está pasando con mi vida Ya no puedo llorar, ya no puedo ni ayudar Me he alejado, Señor, de tu presencia Soy yo que me he alejado de tu presencia Soy yo Yo no sé qué está pasando con mi vida De él a veces ya no puedo orar A veces ya no puedo ni ayunar Por una traición que estás alejando de Dios No, no es justo ¿Acaso es Dios quien te traicionó? ¿Acaso es Dios quien se burló de ti? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Acaso es Dios quien está pasando con mi vida? ¿Qué está pasando con mi vida? ¡Suscríbete al canal!